La escritora británica Mary Shelley, que tuvo una vida trágica y falleció un 1 de febrero a los 53 años a causa de un tumor cerebral, dejó un gran legado de obras de teatro, ensayos y novelas, y su más importante obra, Frankenstein. ¿Cómo nació Frankenstein? La obra literaria más importante de Mary Shelley fue creada en 1816 en un verano sin sol y con un cielo lleno de oscuridad. Mary Shelley y su marido Percy Bisch hicieron una visita a su amigo el poeta Lord Byron, que entonces residía en Ginebra, Suiza. Los visitantes para entretenerse empezaron a leer una antología alemana de historias de fantasmas, y entonces Byron retó a los Shelley y a su médico personal, John Polidori, a componer cada uno una historia de terror. Llegó el turno de Mary y contó la historia que le llevó a la fama. Un monstruo armado por trozos de cadáveres, en la época de los resurreccionistas, cuando abundaba el robo y venta de cadáveres, profanadores de tumbas, estudios de disección y operaciones sin anestesia. La novela narra la historia de Victor Frankenstein, un joven estudiante de medicina obsesionado por conocer los secretos del cielo y la tierra. En su afán por desentreñar la misteriosa alma del hombre, Victor creó un cuerpo a partir de la unión de distintas partes de cadáveres diseccionados. El experimento concluye cuando Frankenstein infunde una chispa eléctrica de vida al monstruoso cuerpo, que mide 2.44 metros de estatura. El científico arrepentido por su creación huye de su laboratorio, el cual se incendia y da por hecho que la criatura muere por el incendio. La historia de Frankenstein trascendió en el tiempo y se convirtió en un clásico. No solo inspiró numerosas obras literarias, sino también dejó una huella en el cine y en el arte, cuyas piezas intentaron captar la atmósfera creada por su autora. Se dice que también durante ese encuentro surgió la mítica figura del vampiro Drácula. ¡Suscríbete al canal!